Momento de aborte, momento de empezar el viaje señores, el mero vaquipeño presenta de nuevo, la realidad del camino hacia los Estados Unidos, véalo, chequéalo con tus propios ojos. Así es la realidad, así es la vida del inmigrante señores y señoras, nuevamente el mero vaquipeño presenta a usted lo que es y lo que sucede en ese camino largo. ¡Gracias! ¡Gracias! Música Música Música